su misión es formar profesionistas con los más elevados programas académicos para contribuir al desarrollo industrial de Michoacán y de México. Es la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que cumple 47 años formando líderes que armonizan sus conocimientos entre lo científico y tecnológico con lo humanístico. Este miércoles la facultad estará de plácemes, sus jóvenes estrenarán el himno de la Facultad de Ingeniería Química que compuso uno de sus egresados, hoy prominente posgraduado José Apolinar Cortés, catedrático de la institución, la Facultad de Ingeniería Química forma profesionales con un elevado sentido crítico, ético y creativo, para los estudiantes y catedráticos no hay tregua, ni en el aula ni en los laboratorios de prácticas que se convierten en el segundo hogar de los jóvenes. Esta institución nicolaita llega a casi cinco décadas formando ingenieros químicos capaces de impulsar el desarrollo de la industria química y de todas las áreas del quehacer humano susceptibles de mejorar con la aplicación de las tecnologías propias de esta carrera. Con información de Ramsés Segundo Informa, Quasar TV